Buenas tardes y bienvenidos a un tutorial sobre cómo tocar las castañuelas. Pero antes... Quiero compartir con ustedes una noticia, y es que por fin... ¡Soy doctora! Pero no de medicina, me desmayo con las agujas. He hecho una tesis doctoral sobre la guitarra, que he titulado Guitarra flamenca y guitarra clásica, dos mundos diferentes, y la calificación final obtenida ha sido un sobresaliente cum laude. Así que estoy de total celebración con ustedes, y como me habéis pedido tanto desde que empecé a subir vídeos con castañuela un tutorial con este precioso instrumento, pues aquí estoy yo para enseñaros cómo empezar a tocarlo, a aficionaros a él, que nunca viene mal aprender cosas nuevas, sobre todo para la coordinación y para el gusto personal de uno, y a ver si ponemos de moda en todo el mundo este instrumento tan andaluz. Bueno, lo primero de todo es cómo te pones las castañuelas. Si os fijáis, hay una que tiene una raya y la otra no tiene. Esto significa que es la castañuela hembra, y que se coloca en la mano derecha. En algunas castañuelas, en lugar de una raya, hay dos. La que más raya tenga va en la mano derecha. Introducimos el dedo gordo en la cuerda de amarre, de esta forma. Tiene que quedar tirante, la verdad. Entonces estiramos para que quede bien sujeto, de esta manera, y ahora tiramos de uno de los dos nudos, que es el que va a apretar el nudo aún más a nuestro pulgar. Tiene que quedar así más o menos la castañuela, tirantita, y ahora nos colocamos la otra. Introducimos el pulgar, y así. Ya las tenemos colocadas. Ahora yo os voy a enseñar a mi manera, ¿vale? Yo no soy percusionista profesional, tampoco soy bailarina profesional, soy muy aficionada al baile y a tocar las castañuelas. A mí me ha enseñado mi madre, que es la que me ha inculcado además el amor por el baile, por la cultura andaluza, y por aprender, en general, todas las cosas bonitas de mi vida. Y ya luego yo he adaptado la técnica a mi manera. Así que espero que os sirva, que os aficionéis, y que luego, si queréis profundizar, que busquéis a un profesional para perfeccionar vuestra técnica. El vocabulario que se suele usar en las castañuelas es ta, ri, api, ta. El ta lo damos con la mano izquierda, con el dedo corazón, el de en medio. De esta manera. Observaréis que dependiendo de cómo sea el golpe, va a sonar más seco o va a rebotar. Entonces, vais buscando esa manera. A mí me gusta el golpe seco. Y esta mano hace ese redoble, que iría desde el dedo meñique hasta el índice. Importante cosa. Para que os suene mejor, sobre todo al principio, la postura es muy importante. Entonces, os va a salir mejor si ponéis los brazos así como de bailarina. De vale. ¿Qué os aconsejo? Que vayáis lento. Dedo por dedo. Yo lo hago así para que lo veáis, ¿vale? Para que luego pueda salir rápido con control, porque tienen que sonar los cuatro dedos. Y es muy difícil conseguir la independencia del meñique, porque van en el mismo tendón, anular y meñique, y eso es lo que más trabajito cuesta. Cuando tengáis eso más avanzado, el concepto sería ta, ri, api, 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 api. Ta, ri, api, 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 ap Vale, una vez que tenemos esto, esto lo podéis repetir 40.000 veces en vuestra casa hasta que el vecino os eche del barrio. Por favor, practiquen a horas normales, no a la hora de la siesta ni del sueño de las personas. Y un ratito todos los días, no por practicar un día 6 horas, te va a salir, ¿vale? Por cierto, no quería yo pasar por este vídeo sin ronear de mis castañuelas, que son preciosas, y me las ha mandado Carlos de Castañuelas Pali. Muchísimas gracias. Una vez tenemos dominado el TA-RI-A-PI-TA, pasamos al TA-RI-A-RI-A-PI-TA. RI-A-RI-A-PI-TA-RI-A-RI-A-PI-TA-RI-A-RI-A-PI-TA-RI-A-RI-A-PI-TA-RI-A-RI-A-PI-TA-RI-A-RI-A-PI-TA-RI-A-RI-A-PI-TA. Repites el redoble en esta mano, ¿vale? Entonces, cuando tengamos dominado eso, TA-RI-A-RI-A-PI-TA-RI-A-RI-A-PI-TA-RI-A-RI-A-RI-A-P-TA-RI-A-RI-A-PI-TA-RI-A-RI-A-PI-TA. Dilo conmigo, porque interiorizarlo mentalmente te va a ayudar con las manos. TA-RI-A-RI-A-PI-TA-RI-A-RI-A-PI-TA-RI-A-RI-A-PI-TA-RI-A-RIA-PI-TA-RI-A-RI-A-PI-TA-RI-A-RI-A-RI-A-PI-TA. Si lo observáis, cuando vamos más rápido, es un 3x4. 1, 2, 3, 1, 2, 3 Entonces, como es un 3x4, cabe en todas las músicas por 3x4 Y como colofón final, podemos ponerle Que sería chocando las barriguitas de las castañuelas Ahora que conocéis esta técnica y que la domináis, porque este vídeo lo tenéis que ver muchísimas veces Poneros mis sevillanas para practicar Y con esto podéis tocar lo que queráis Por ejemplo, las malagueñas que hice con mi padre, que también van en un 3x4 También entraría el Ya podéis llevaroslo a vuestro terreno, meterle redobles Que es constantemente el ríar, 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 ríar Etcétera Es cuestión de práctica, espero que os haya gustado este tutorial Que os sirva, que os aficionéis Que os compréis unas castañuelas bonitas como esta Déjame en comentarios qué te cuesta más Porque a mí también me cuestan algunos ejercicios Si queréis que os haga otro vídeo de técnica más adelante para perfeccionar Cuando ya dominéis esta base de castañuelas Os recuerdo que podéis encontrar mi música en todas las plataformas digitales Spotify, Apple Music, Tidal, Amazon Music Por supuesto, YouTube Y os la podéis poner para practicar Os sirven las fantasías españolas Las malagueñas con mi padre Las sevillanas En todo eso entra el Y si te ha gustado, suscríbete, da me gusta Y nada, espero que este vídeo sirva para reivindicar este precioso instrumento Y para darle un poquito de color a nuestra vida con la música Comparte el link de YouTube con tus amigos Y muchísimas gracias por verlo ¡Gracias!